Vamos a ver el bloqueo y selección de campeones Ya, Kleros, aquí comenzó la partida, ya se puso candente la cosa Newstar, por un lado, hace su primer movimiento Sí, denegando el carril central, lo he visto en dos ocasiones con este campeón Hablamos de Ladri, está totalmente denegada para el carril central, Rey Así es, a campeona que lo vimos también en manos de lo que es EMP Un jugador que ha tenido múltiples opciones y que incluso también con el Azir Logró destacar mucho, otro campeón que no ha tenido quizás un buen pasar dentro de la grieta Sigue entonces la tónica denegando Furious Gaming a esta Seraphine campeona Que incluso tanto la vimos en el carril central, sector inferior como soporte Y de repente sector inferior como tirador Bueno, denegada junto con Kaisa el día de hoy Sí, y Newstar sigue apuntando al carril central Bueno, Furious siguen apunta al carril inferior, Newstar apunta al carril central Y también al rol de soporte porque empiezan a planear lo que es un Lucian Y terminan con lo que es una red para el carril dado Así es, ¿con qué va a cerrar Furious? Ah, porque aquí ya empezamos a centrarnos en la primera parte de las selecciones de estos campeones Furious se toma su tiempo y lo tenemos, se le niega la posibilidad del atero de jugar con este Gangplank Uno de los campeones que también lo utilizó este muchacho Que sabemos que le viene muy bien porque puede recuperarse un poco en cuanto a lo que es el oro Y al mismo tiempo es un fuerte Split Future Se repite algo de la primera partida de estos equipos reinos Apareció la zaya para el botín Sí, apareció la zaya en la primera No le dieron muy buenos resultados Ahora tiene un poquito más fina, más trabajada Y la vuelve a mostrar en este partido de vuelta en contra de Furious Gaming Bueno, 35% a The Queen Raid con 7 Enfrentamientos más sólidos dentro de todo lo que hemos tenido Al frente Furious Gaming también ya cambia la estrategia un poco Aparece a Felius en manos de Visium Y estará acompañado de este Wuhi que va a estar jugando contra ellos Un carril inferior bastante agresivo por parte de Furious Gaming Quizás la zaya en los primeros minutos de partida no la va a pasar también Contra esta línea totalmente agresiva Y bueno, si hay que ir a la grita hay que ir enamorado Hay que ir acompañado de alguien que te haga la segunda Y bueno, aquí hablamos de Zaya y Rakan para el carril inferior El lucho de enamorados, ahí se respira el amor y a la grita ¿Tú sabes? ¿Tú sabes lo que le va a gritar Ignavilu a Egotissi que en medio de la partida? ¿Bailemos? Obvio, siempre ¿Bailemos? La frase que tanto le gusta a Max ¡Ey Visium! ¡Bailemos! Y le va a hacer ahí todos sus movimientos coquetos Esperemos que en el chat Ah, calma, calma Sabemos que lo están acompañando a Egotissi Lo están mirando y el chat debe estar fuerte ahí en los comentarios Vamos a ver cómo se da este carril inferior Porque Neosant tenía su última parte de esta primera tanda Con lo que es un nar También responde la escuela de la de Furios Reynos Exacto, y al frente entonces cerrando la primera tanda de selección Aparece Camil en este duelo tan importante Manolito junto con Teratero Duelo titánico por parte de ambos sectores Quizás primeros minutos puedan ser complicados por el tema de distancia Pero ya el nivel 3 cambia la cosa Comienza la segunda tanda de bloqueos Oriana fue la primera selección por parte de Furios Bueno, la vieron en la primera partida Cosmos la utilizó en ese entonces en el carril central No la quieren ver los chicos de Furios Y Emin y Neosant empieza denegando a otro campeón en el carril central Ya van tres campeones para lo que es E.M. Hablo de lo que es un ASI para ese sector de Europa Exacto, y por último para la jungla de Niegan La posibilidad de que aparezca un Hecarim Interesante lo que nos muestra la escuadra de Newstar O sea, perdón, la escuadra de Furios Reynos Porque tenían ahí otro campeón que los vimos en la primera partida Se estudiaron, hubo ahí un estudio previo en base de encuadras Y no quieren repetir Quieren hacer un poco borrón y cuenta nueva Dar vuelta a la página y promover cosas nuevas Porque era un parche anterior que estábamos en ese entonces 12.2, 11.3 Entonces las cosas van cambiando un poco Y esto lo tiene claro la escuadra de Furios Lilia en manos de Exi Llega todo el poder de esta junglera 56.3% de WinRate Que ha tenido una aparición de 16 instancias Siendo las otras oportunidades denegadas Pero con 9 puntos de victoria a su favor Yo sabía que iba a aparecer un Scanner O podría aparecer un Scanner Porque la verdad es que Por lo menos en el rol de liderador Furios está muy experto Un Aferios que no tiene movilidad Y no tiene como escapar Y por eso vemos la selección del escorpión Que por el momento Dos partidas tiene ganadas de 3 Con un WinRate de un 66.7% Hay que ver ahora Que nos sorprende la escuadra de Neusar Para esta última selección Y bueno La cinta está al Víctor también Pero se siguen declinando Con lo que es esta campeona En el carril central Y podría ser muy castigado Veamos que es lo que va a sacar Lo mejor para el final La respuesta al día de ayer Tanto para los rivales Como para Furios Fue Manolito Pero veamos que es lo que va a obtener En sus manos Nos muestra ahí posiblemente Un Jordul Que va arriba de su nave Y termina siendo Un Echo Que va a estar con su cronorruptura Haciendo su gran juego Podríamos ver una batalla Interesante Muy ofensiva también Por parte de este M Terminará siendo el caso Veamos ya en breve Que es lo que va a pasar Dentro de la grita Pero opiniones hay Muchas, Kleros Muchas Sí, también que hacer Esto es fácil A lo que es el carril central De Furios Un Echo Que lo han seleccionado En cinco ocasiones Por lo menos en esta Liga Y no ha ganado ninguna partida Veremos si Epsom Logra sumar Por lo menos este primer punto Para este campeón Y seguir también Con este liderado En la parte alta Por lo menos para él Esto es una selección Totalmente nueva Y totalmente agresiva Exacto Ahí tenemos entonces Las composiciones Que nos presentan Cada uno De estos equipos Pelras Por parte de Newstar Contra Cefix De Furious Gaming Duelo de coach Que acaba de finalizar Y en breve Estaremos pensando En pasar a la grieta Del invocador A ver Que es lo que va a ocurrir Punto de victoria Que lo hemos dicho Constantemente 100% de win rate Y todo se lo ha llevado Furious Gaming Y al frente Altos y bajos Por lo que ha pasado Newstar Que viene con esta revancha Un Egotistic Y también Ignabilus No lo pasaba nada bien Pasemos a conocer Cuáles son las apreciaciones Por parte del público Y de nosotros Y que la verdad gente No hay mucha sorpresa En esto Es claro El trabajo de Furious Está siendo muy sólido Si Bueno Eso lo han demostrado En la tabla Y por eso también Las votaciones Y el público Que por lo menos Está con nosotros En esta partida Al igual que en la primera Me gusta Me gusta que el público En este video Estén prendidos Con nosotros Porque es viernes Y bueno La Liga de Norentel Los A de Reinos Exacto Bueno gente Ya tenemos las opiniones Ustedes pónganse muy cómodos Claro Nosotros acá Vamos a estar muy atentos Muy candente Que al menos La nova Que viene siendo Esta gran estrella Y por el otro lado La calavera en llama Vamos a la Grieta Del invocador La Liga de Norentel La Liga de Norentel No hay tiempo Para más dudas A ver Que es lo que va a ocurrir El día de hoy Comienza la tanda de vuelta Y se vuelven a ver las caras En la esquina inferior izquierda De su pantalla De color azul Vienen por este gran sueño Y a sacarse una espina Que molestó Desde el primer día Ellos son Ni usar De lado contrario Y de color rojo Defendiendo Lo que es La calavera El ardor El invicto El rey Quien lo puede bajar Vamos a ver Quien puede derrotar A la escuadra De Furious Gaming Comienzan tranquilos Por suerte Yo estaba esperando A ver que es lo que pasa Que cortesía Me gusta Como los chicos acá Se encuentran Funky Dog Con Exi Hola como has estado Muy bien Y tú Bien también ¿Por qué lado vas a comenzar? No lo sé wey Y tú Ah Yo también estoy un poco dudoso Se despedían Y ahora cada uno Pasa al trabajo A su gran labor Me gusta Mis respetos Para estos dos grandes jugadores Esperándose Esperándose Caballeros Ahí Exi Y también lo que es Funky Dog Por lo menos Estos primeros minutos De partida Algo que pasó En la partida anterior Y rey no se va a volver A repetir En esta parte Del juego Esta jungla Espejo Darle énfasis A lo que es Este estilo de juego Ambos junglas Le van a dar énfasis A lo que es El carril superior Y también Al carril central Es el carril De la cuadra De Furious Al igual que Cosmos Entonces Hay que potenciarlos Un poquito Sobre todo con este escáner Que puede generar ventaja De manera Por así decirlo Gravia En el juego Tendrán Veamos que va a pasar Cleros Por ahora Simplemente nos podemos Quedar a observar Cuál va a ser El estilo de juego Que van a tener Estos muchachos Manolito Es un duelista Muy fuerte Por otra parte Exi Es un muy buen Estratega Y no lo veo Complicado Al día de hoy En este enfrentamiento Mira como se posiciona Manolito Recién al nivel 2 Ganándole por ahora El primer punto A lo que es Deratero Y por eso Presionando Acercando todo Más a su torre Para que se le compliquen Quizás las cosas A este top laner Por otra parte Le permite generar Esta rotación Ahora Si nos enfocamos En el carril central Estamos conectados Muy bien Ahí con producción M Por otra parte Puede tener Complicaciones En cuanto al alcance Recordemos que es un campeón Mili En relación A lo que puede ofrecer Una Syndra Que tanto su golpe básico Como habilidades Son más a distancia Pero Creo que al menos Ya obteniendo el nivel 6 Va a cambiar Mucho más la cosa M puede ser Un jugador Muy agresivo Y Cosmos Tiene que estar Atento a esta acción Quizás no al nivel 6 Remus puede cambiar Va a cambiar Al nivel 3 Porque Lo que es Este eco Ya empieza a generar Que es esta Rotación de manera Más agresiva Con esta convergencia Paralela También con este Con esta Q Que hace bastante años Ida y vuelta Ya puede pillar Manparada La Syndra De hecho La tiene sin maná Y empieza a personarla Y hay pelea En la jungla Se fueron a encontrar ¿Te acuerdas Wey de mi? Si te vi al frente Del otro lado del río Ah que bueno Bueno Nos vemos Hasta la próxima Hasta luego Don Exi Que interesante Que caballeros Ah preocupados El uno por el otro Exi fue a ver Si es que Funky Dog Necesitaba ayuda En la jungla Mira Que interesante Que amabilidad Que amabilidad El espíritu Del esport De estos dos Grandes Tanto dentro Y fuera de la grita Me encanta Ahí la amabilidad De ambos Jugoslos Que no se pegaron Se vieron Se ayudaron Y terminan sacando La bonificación De la sub Volviendo al tema Anterior Reynos El tema De el eco El tema De que a nivel 3 Ya con este Kit de alividades Voy a generar una ventaja Y también Voy a generar esta ventaja Con la runa Que es este Electrocutar Mientras tanto Veamos en pantalla También algo que El tema El carril En el inferior Ambos Tiradores Los pilares Fundamentales De su equipo En lo que Respecta también Al daño Klitschon Es uno del top 3 del daño De la liga Al igual que Egotissi Que está peleando Uno de los primeros puestos Entonces Muy importante Esto mismo Veamos como le va El día de hoy Al menos insistíamos En la fase de ida Era muy complicado Cuidado Con Manolito arriba Deratero El salto Una bolita Que sube Y que baja Ay cuidado Gritó Deratero Porque lo conectaba De momento Manolito Logra marcar Protagonismo Ya lo decíamos Exi No pasa mayores No cae la primera sangre En esta acción Pero una pedrada Que logra conectar Dos buenos momentos Exi Tiene que salir rápido De esto Para ir a su jungla Sector inferior Podríamos ver algo de acción Todavía no Muy cerca de su torre Se encuentra Wuhi A diferencia del primer Enfrentamiento Pero está jugando Con Trechi Y nos mostró Una partidaza ¿Te acuerdas? En ese momento Qué buen juego Fue lo que se mandó Este muchacho De hecho En ese entonces Nos mostró Un set Bastante agresivo Y ahora nos muestra También Una selección Del mismo Énfasis De un Trechi Que por lo menos Los primeros niveles Va a estar un poco Complicado En contra De este Caracán Porque lo niega Un poquito El campeón Del lado azul En contra De este Duelo De soporte Bueno Llegamos Cinco minutos De partida Reynos Y ya por lo menos Nos mostraba en pantalla Que salía El dragón De las montañas Y ahora Furious Busca por los O sea Por lo menos La escuadra de Nilsa Perdón Busca lo que es Presionar El carril inferior Para buscar Lo que es Esta primera Bonifiosa Este primer Efectivo Que quieren Para ellos Seis minutos Se van a cumplir Cuando está Ya el dragón Y como bien Tú lo decías Funky Dog Que está dentro De la fosa No va a haber respuesta Por lo cual El primer dragón Debiera ser De Newstar Sin lugar a duda Exacto Exy ya ha vuelto A la base Estamos viendo Ahí en pantalla El trabajo Cómodo Hola Funky Dog Todo bien Ahí en casa Se le ve bastante Cómodo Sacando este Primer dragón No va a haber respuesta Todo muy calmo De hecho Vemos ya El movimiento De Exy En el sector Superior Yendo a lo que es El campamento De estos rocosos Dragón Asegurado Sin mayor peligro Sin mayor Sin mayor esfuerzo Así es Pero no No Malas cosas 1 a 0 Objetivos Y el próximo dragón Es de los océanos Sin mayor respuesta Dejé online No va a responder La escuadra De Furious Gaming Y la escuadra de Newstar Suma su dragón Número 32 En este alí Donor Entel Reignos En el tercer puesto Ahí pelando también Lo que es este tipo De objetivos Haciendo énfasis También a su juego Temprano Y su juego Bastante agresivo Agarrar al enemigo Por esta rienda Sus primeros 15 A 20 minutos Y generar ventaja Con este nuevo Los dragones Y con los heraldos Que por lo menos El primero ya se encuentra Totalmente disponible Y la escuadra de Furious Está medio odiando Las otras Lo va a buscar Entra con todo Encerrado Queda ahí En este cuadro Y latero Que termina armando Muy bien Manolito El último Tengo un gestech Y pasar a cobrar Manito de arriba Dice bueno No había que hacer mucho Se logra llevar La primera sangre De este Furious Gaming Respuestas el día de ayer Para todos los que buscaban Encontraban ahí a Manolito De hecho Vemos como De muy buena forma Manolito esperaba El destello Para conectar Este ultimanto Hashtag Y el daño adicional De Exit También con la quemadura Logran asegurar Esta ventaja Sigue la presión Funky Dog Casi cae En este encuentro Con EMP Lo venía a saludar Y qué pasó Con EMP Se enojó Le pasaban por la línea Bueno Un castigo Hay que entender A jugadores Profesionales Mucho más competitivos Que otros No les gusta Que pasen Por su línea Eso termina Manduzcando El emperador Del carril central Cosmos Por otra parte Por ahora No se mantiene En tanta brecha Muy pocos Últimos golpes Son los que los separan A ambos Por lo cual Nos daría a pensar Mucho más Que el oro Se mantiene De forma Muy neutral Ocho minutos de juego Y aparece Entonces El heraldo De la grieta Exit Tiene la posibilidad De comenzarlo Pero Va a esperar Un par de minutos más Va a ir a buscar Su bonificación Si va a buscar Limpiar su jungla De la parte superior Y va a buscar También generar Una ventaja En el carril central O en el carril sur O incluso Un sumergimiento De tres personas Para buscar Estar O para buscar Lo que es Esta cinta Que no tiene Mucha humilidad Y también así Sacar El alto de la grieta Que buena jugada Que buena jugada Ya lo que termina Haciendo Parecía que iban A tratar de generar Una escaramuza Una contrarrespuesta Pero un destello Y el pasaje oscuro Logra sacar A los dos jugadores Cómodos con vida Cuando generan El back Hacia su base Empieza a correr Desde el sector inferior Entonces a la zona media Ya llegó ¿Quién? Funky Dog ¿Por qué? Estaba la presencia También de Exit Y lo avisa Deratero No le quieren permitir Dejar hacer El heraldo Muy bien Lo entiende Newstar Aún así Furious Créeme Se las va a arreglar Para poder sacar Este objetivo Si aquí es cuando Es cuando Perdón La escuadra De Newstar Empieza a poner un poco En pausa De su juego Porque Furious Castiga mucho Con la edición Empieza a adelantar La edición De manera muy agresiva De hecho Ya lo estamos viendo En pantalla Y te genera Estos espacios Que no sabes Cómo responder La escuadra de Newstar Por el momento No tiene idea Que Furious Se encuentra En la zona Y no lo van a responder De ninguna forma Y es totalmente gratis Para la escuadra De Furious Que por lo menos Generaron mucha versión Y también generaron Visión positiva Para lo que es Este primer heraldo De la grita Para ellos Sabían que estaban ahí Logra mostrarse Al menos lo que es Wuhi Pero como bien tú dices No hay una respuesta No había mucho De lo que pudieran hacer Los muchachos por ahora Primer heraldo Entonces que queda En manos de la calavera En llamas Intercambian los objeridos Siempre lo mencionamos Desde el lado rojo Más fácil llegar A obtener Este primer dragón Inversa Desde el lado azul Más fácil de llegar A proponer Este heraldo Sin embargo Termina siendo Todo lo contrario Todo lo opuesto Ahí lo tiene nuevamente Wuhi Que va a buscar En esta oportunidad Con una sentencia de muerte Y al menos M Que lograba conectar Algo de daño No ha caído nadie Pero hubo Hubo acción Ya está empezando 160 de oro 80 para cada uno Muy bien repartida De quien viene De quien viene de traza Podría ser Que en cualquier momento Exit vaya a generar Otra visita Si de hecho Interesante El trabajo del heraldo Ya lo soltaron Y ahí deratero De matar Sobre todo lo que es Esta zaya Y pueden generar Esta rotación De manera Más agresiva Porque la gente Lo necesitan Más que nunca Ganar la escuadra De furia Porque es un punto Muy muy valioso Y también saben Los errores Que pueden ir Castillando de a poco Ya cuando hayamos 13 minutos De parte Queda muy poco Claro Como tú dices Para que desaparezcan Los revestimientos Menos de un minuto Para que estos Sectores Se empiecen a debilitar Y además No otorguen el oro Que tanto pueden ir a buscar Cada uno De estos equipos Que es lo que ocurre Diferencia de oro Hay cerca de 2000 De oro Diferencia para Furious Lo que se transforma En itemización Una leve ventaja No hay un item Completo de diferencia En alguno todavía De estos jugadores Pero podría serlo Más adelante Esperemos A ver que es lo que va a pasar Newstar Quizás le falta Poder proponer Un poco más Dentro de estas jugadas Sin embargo Furious se siente Muy cómodo No presiona tanto Ha conseguido La primera torre Obtuvo La primera sangre Y de ahí Mira No muestran Ni se desgata No se les corre Ni siquiera Un pelo A estos chicos Que están Que arden Por el punto de victoria Si Newstar Ya empieza A rotar Y decías Ya están Por lo menos Rotando Por intentar Ya hacer Este punto de victoria También lo decíamos Hace un momentito Atrás Los restriventos Ya van cayendo Y aquí es cuando Reconcentramos Al juego Medio Entonces ahora Ahora es el momento Donde Newstar Puede castigar Esto mismo Y pillar Alguien más Para ellos Junto con este Scanner Que ahora Donde esta Selección También empieza A generar Bastantes Escarabuzas Positivas Para la escuadra Del lado azul Por ahora Vemos a Funky Dog Al igual Que Exia Mientras que Exia Sacaba La desde El lado Rojo Dragón Aparecerá En un minuto Con 35 Más allá De eso No sabemos Que es lo que Puede ocurrir En este enfrentamiento Está demasiado Calmo Y cuando las aguas Están así La gente dice Ay que lindo El paisaje Y no te das Cuenta Cómo cambia Cómo cambia El curso De esta Y la verdad Es que Te está avisando Que la tempestad Está cada vez Más cerca Que lindo El paisaje O buru buru Como hace la alusión Ahí Que lindo No, no, no No voy a repetir El resto Que lindo El paisaje Reinos Ahora sí Que lindo El paisaje Reinos Mira lo que Te tengo Una grita Del invocador Ya cuando Llevamos Casi 16 minutos De partida Ya está casi Disponible El dragón De los vientos Y lo fueron a buscar Te lo decía Agua calma Para nada Venía a bajar Durante tempestad Fuerte y cercenante Eran ellos Los chicos De Furious Gaming Rotación importante Que llega al carril central Y que castiga a un cosmos Que se debe estar preguntando Pero yo que hice Wey Estaba acá tranquilo Y de repente Le caen Dos ultimates Manolito No lo dudó Dos veces Van a buscar Entonces El segundo Heraldo El segundo Continuo También Y último Para Furious Que podría abrir Más espacio En alguno De estos carriles Lo está haciendo De buena forma La escuadra de Furious Transcribiendo La ventaja De lo que decía Un carril central Que estaba bastante Apagado Y como decía Parenway Que tengo yo Que ver en esta Pelea Termina sacando Estas señales En la calle central Genera esta ventaja Y este Y también lo que es Este segundo Heraldo Para la escuadra De Furious Y que ya está Mostrando su pizquita De juego Hacido Al cual Tanto estamos Acostumbrados Mientras tanto La escuadra de Nistar Un poquito más recatado A los objetivos Y también A controlar Sobre todo A lo que son Los dragones Porque ya están Ejecutando lo que es Este tercer dragón El dragón De los vientos Insértenle Meme ahí A Furious Wey Ya Hora de lucho Cuidado Que iniciaron con todo Se complica Para lo que es Ignabilu Que tiene que salir Con lo que puede Utilizando las habilidades Ha caído Funky Dog Un objetivo Que va a quedar En mano entonces De Furious Continúa la pelea Sentencia de muerte Nuevamente Por parte de Bungi Un perfect timing Ignabilu Lo terminaba haciendo Muy bien Para que Egotistic Cerrara Con el asesinato Por parte de Exi 1 a 1 Terminó siendo Este enfrentamiento Que deja un marcador 3 a 1 A favor de la calavera En llamas Si, esperó Furious Esperó las cuadras De Nistar Pero finalmente La composición Y también la condición De historia Se hizo presente La línea Durmiendo Al resto de la gente Al resto de la escuadra De Furious Acompañando Lo que es Esta composición Y me gustó Me gustó mucho Lo que fue El aproximamiento De Bichon En esa pelea Y también La paciencia Que tuvo Em Junto con Buji Para hacer Este seguimiento Enfrentamiento Enfrentamiento Que va poco a poco A los 18 minutos De juego Cuando tenemos La repetición De esta gran Entrada Que hacen los chicos Es lo que te decía Esperó de muy buena forma La escuadra De Furious Gaming Y terminan Contra iniciando Y él No se preocupa mucho Empieza a generar También esta Crono ruptura Y la tormenta De clubas Que quizás Fue muy rabia Por parte De Gotistic Y bueno Esto se percata La escuadra De Furious Gaming Y terminan Salando Lo que es Esta escarabuza Porque salieron El león de los vientos Y también Equiparando Con lo que es Un asesinato A su favor Eso pasa Porque estaba Muy complicado También el resto De los compañeros Y antes de que Furious Se pudiera venir Encima Quizás Egotistic Marcó la línea Diciendo Hey ¿Estás seguro Que quieres pasar? Una desorientación Retrayendo las plumas Podría haber permitido Que Neustar Respondiera De mejor manera Hoy Tenemos un saludito Muy bien Saludos Para Mayden Pandita Que ojo No se pierde Ninguno De los enfrentamientos De su equipo Al cual está apoyando Y nos dice Desde siempre Apoyando A Hashtag Go New Star Mucha fuerza Chicos Que esta partida Hay que ganar Así que vamos Y todo el resto Del mensaje Que aparecía En pantalla Saludos para Pandita Saludos para los chicos Pero Hay acción Los fueron a saludar Y ha caído Visium Después de cuánto tiempo Que no caía Este tirador Sigue la pelea Lo van a buscar Castigado Para la casa Ignabilu Uno por uno Este enfrentamiento En 19 minutos de juego Invocación del Heraldo Van a abrir el carril central Una torre Que podría caer Antes No creo Va a caer Si o si Al menos con el Heraldo Recordemos que Visium Ha caído Un pasaje oscuro Rotación importante Van a buscar también Abrir cada una De las torres De estos carriles No terminó cayendo La torre Va a caer igual El sector inferior No te preocupes De ello Que no hay duda Exi vuelve Todo enojado Diciendo Pero men La matemática Como no cayó Y está la repetición De esta acción De lo que era Este dragón Una teletransportación Como tú lo decías Muy buena Un Ignabilu Viste que salía Muy complicado Funky Dog También dentro de lo mismo Y por eso Al menos estaba la acción De lo que venían siendo Estas plumas No termina quizás Resultando de la mejor manera Porque Exi En ese momento Se hacía invulnerables Pero Ignabilu Que ya había recuperado vida Lograba hacer Este perfect timing Si una cuadra de niños Que solamente está Como respondiendo Pero siento que Aparte Lo están aprendiendo Quizás De una forma dudosa Si lo pongo En ese término Porque Iniciaron en contra Del soporte De la cuadra de Spurus Iniciaron en contra De lo que era Este Echo Que puede volver Con su troncultura Sacarse todo El CC Y volver a la pelea Lo hubo visto Varias veces Y que por lo menos Ni usar Este no lo ha entendido Mucho Si ya resultan Las peleas de equipos ¿Cuál es lo otro Que puede hacer? Empieza a proponer Empuje y dio Con este drag Empieza a lo que es Generar esta ventaja Para la side Que agarra una side Una línea lateral Y empieza a generar oro De a poquito Y el resto del equipo Se encarga de poner La visión defensiva Y no generar Escaramosas Para la cuadra De Julio's Game Presión Que podría caer En el sector inferior Pero comparto La opinión contigo Clero Este enfrentamiento Que por ahora Se ha ido enfriando Desde un costado Lo hablo desde Newstar Que siento que Está buscando Pero no logra Encontrar quizás La comodidad Hay demasiadas dudas Dentro de lo que está Ocurriendo por ahora Pero Cuando se van a cumplir 21 minutos de juego Y sabiendo que está El varón En pantalla Acá ya nadie Puede titubear Newstar Necesita sentir El apoyo Así como lo dijo Maiden Pandita En su comentario Con el hashtag LigaDeHonorMTel El resto de la gente Tiene que seguir Apoyando a estos muchachos Que necesitan Al igual que el resto Un fuerte apoyo Porque a Furious Gaming Nadie hasta el momento Lo ha logrado Bajar de la cima Si y otras dudas Que tengo La escuadra de Newstar Es muy bien apoyada Pero quiero saber Si la gente de Furious Piensa que la escuadra De la calavera Va a seguir invicta A lo que es esta liga De HonorMTel Me gustaría en el chat Que dejen subiendo ¿Furious va a seguir invicto En esta liga? Todavía no lo sabemos Reinos Porque quizás ya Muy poco de partida Y todavía no hay Una clara ventaja Para cualquiera De los dos seguidos Porque Newstar Por lo menos Ha intentado responder Y por lo menos Ha aguantado de muy buena forma A la escuadra de Furious Y también lo estamos viendo Una torreta de grado 1 Que cae La primera para la escuadra De Newstar ¿Puedo votar? ¿Puedo participar? Votemos Vamos a votar Yo creo Que Furious Tiene lo suficiente Para quedarse Con todos los partidos De vuelta Me la juego Yo voto Que pierde Furious Para generar Un poco de... ¿Votra alguien En particular? ¿Alguna opinión? No, yo creo que... A ver Viendo las partidas Que caiga Que caiga Pero yo siento que Por lo que estoy viendo Es unión totalmente diferente Y creo que le puede sacar Y le va a sacar el punto A la escuadra de Furious Ahí Se lo va a sacar Bueno, vamos a ver Póngale música A Alexis A nuestro compañero A ver si le coloca a Clero El déjate caer Porque Clero creo que la viene Escuchando noche tras noche Esperando ahí Que haya un traspié Por parte de Furious Yo no creo Yo creo que va a seguir Liderando arriba Ahora Sí, es verdad Podría darse Faltan varias fechas Clero Pero Hace soñar al resto de la gente Y Furious Se siente muy sólido Muy cómodo En la parte alta Aún así Newstar Por otra parte Tanto como a Pandita Como al resto de la gente En el chat y redes sociales Mantienen el espíritu Y mantienen el apoyo De que Indiferente que a lo mejor El día de hoy No le ganen a Furious Pueden llegar estos equipos A la final Hay un quíntuple empate Eso habla mucho De la competencia ¿Qué está pasando? No hay líderes Hay claros Hay tan solo uno En la cima de la tabla Y es este Furious Que estamos viendo Jugar y hacer De la suya Con una diferencia de oro De casi 5.000 Para él Bueno, vamos a ver Acción en el carril central Lo fueron a buscar Pero va a caer Va a caer No hay mucho que hacer Un destello Que por ahora Lo saca con vida Y estaba la curación Clero ya estaba Levantando los brazos Gente Cuando Vincium Le dice Cleros No por ahora Y la media vuelta Toma de la cabeza Todo lo que quieras Compa Porque No cayó Eximo Y por el contrario Funky Dog Cuidado Sentencia de muerte Ha caído Con vos Cleros Tranquilo Es un juego Van a quedar Quizás 10 posibilidades Todavía De que Furious Pueda caer Yo la verdad Digo que no creo Mucho Veamos Que es lo que va a pasar De aquí a que se acabe Todo este gran camino A la fase De playoff Y al menos Furious Ya con 3 asesinatos A su favor Va a buscar El primer varón De la partida Una cuadra Furious Que no le importa Mucho las predicciones No le importa Mucho las votaciones Porque terminan Sacando ahí Una ventaja clara En el carril central Intentan hacer algo Y bueno Seguimos En pantalla Logran sacar Este varón Cortesía De quienes hacen Todo esto Posible Recuerden Gente Que con el varón Entel Que con los chicos Acá pueden tener Esta gran fibra Óptica Recuerda que siempre Que gaming Es fibra Entel Chequea tu factibilidad Entrando a www.entel.cl Y disfruta De tus juegos favoritos Sin interrupciones Bueno La escuadra de Furious Sacando esta Hermosa Voy a ver Son ahí Varón Entel Y que ahora Se potencia Un poquito más En su En su juego En su estilo Proponiendo Pelea Que se da En el carril central Ha caído Wuhi Por ahora En solitario ¿Qué pasó? Lo que es claro Es que hay un asesinato El tema del porqué El posicionamiento Quizás un poco dudoso Ha caído El soporte de Furious Bueno Están generando Este avance dividido Carril central Intentando también Buscar algo En el carril inferior Pero Un asesinato Por lo menos a Furious Ahora En lo que llevamos De partida No le afecta tanto Porque Tienen cuatro personas Con la bonificación Del varón Y empty De la importación Puede generar Este avance dividido En el carril superior Lo mismo puede hacer Madrid en el carril inferior De hecho Ya lo estamos viendo Empujando Esa línea En contra De un delantero Que tiene la película Muy difícil Porque no le puede hacer frente Y esto genera Que Newstar Se muevan Contra Madrid Y el resto Del equipo de Furious Puede presionar El carril central Claro Te tengo un comunicado De último minuto ¿Qué pasó? No, no, no ¿Qué pasó? Nah Me vas a decir Que empiezas a temblar Como Max Cuando digo Este tipo de cosas No, no Es un comunicado Serio Si tú entras A Twitter A revisar El LVP Chile LOL Dice Reivnos Yo creo que Furious Gaming Quedará 22-0 En la fase regular Ya Listo Está el clip todo Y Furious respondió Dice Si quedamos 22-0 Le mandamos la camiseta Ojalá que así sea Pero saludos para ellos Pero si no llegase a pasar Le mandamos otra cosa Por mofarnos Es fuerte esa mufa Es fuerte esa mufa Hay que tener cuidado Oh Dios No, yo conmigo los chicos No hay mufa Que no pueda bajar desde arriba Pues si esperas que mandan algo A mí Te pasa Así la chunta Hacemos un poquito De juego Una camiseta Combinada Por ahí En la escuadra De Furious Si que logran perder Pero por el momento Reignos No sé si se ve la cosa De tal manera Porque ya se encuentra Moviéndose de muy buena manera Por el mapa Y empieza de nuevo Furious a moverse Empieza hasta locomotor A encenderse de a poco Y ya empiezan A por lo menos A asegurar Todos los objetivos De hecho Ya tiene Este tercer dragón En su posición Comienza entonces La disputa De este dragón Pero disputa ¿Hay alguna disputa? ¿Llegaba alguien? ¿Alguien que se oponga? Nada Nada Muy libre Furious en este momento Logra quedarse con el objetivo Y Kleros Estamos cumpliendo Ya el momento Más complicado De una partida 10.000 de oro Diferencias acerca Muy fuerte Y muy sólido Este Furious Gaming Funky Dog Que al menos Forzaba a este destello Para ir a buscar A lo que era un Manolito Que ha escapado tranquilo Me llama mi mami Listo Para la casa Manolito Es un chico de hogar Muy tranquilo Él juega League of Flames De manera profesional Y se lo toma muy en serio Su Su gran trabajo Es por eso Que no se va a dejar Atrapar En las garras Como de Funky Dog Que quería este asesino Si De hecho Te quería hablar de esto El tema del Scanner Siento que Niosar No lo aprovechó Cuando tuvo que aprovecharlo Ahora quizás Están buscando Alguien mal parado Porque están Entre comillas Buscando algo Generar oro Buscar una asistencia Pero el tiempo Pero el tiempo de Scanner Ya pasó Estamos en juego tardío El Scanner No brilla tanto Lo pueden borrar De manera muy fácil Con el Aphelios Con el Echo Y también con la Camila Entonces El momento de Scanner Ya pasó Ya el momento Cuando Lilia En la pelea de equipos Tiene que brillar En el juego tardío Pero hay uno que brilla Y hace mucho tiempo Es la calavera En llamas Se van a cumplir 29 minutos de juego 9 a 3 El marcador Clero 6 a 1 Las torretas 3 a 2 Lo que vienen siendo Estos dragones Y los heraldos A 2 a 0 O el primer varón También fue para Furious Van a ir a cazar a Emp A ver Que es lo que pasa aquí Acá está el emperador Uy cuidado Patita para la que la quiero Fuerte destello Y un simple destello Bastó para poder Salir del peligro Sentencia de muerte Fuerza del destello Funky Dog A ver si que puede repetir Lo mismo que Swap Termina cayendo Y en manos de Gendel Soporte Wuhi Se pone un poco más arriba Dos asesinatos En el marcador personal De este muchacho No y aparte del destello De Emberlo Rosalba También lo que es Ese fajín de mercurio Se saca el empalar Genera también Esta velocidad De movimiento extra Que te da este objeto Y hace el tiempo suficiente Para que llegue La escuadra De Furious Y que ahora se encuentra Así no estaban servidos En el carril central Y también En el carril inferior Bueno Cuando nos acercamos A los 30 minutos De juego Ya está todo Muy claro Muy complicado La partida La verdad Todavía no se acaba Gente Todavía sigue el sueño En pie Pero es que está Muy difícil Pasamos ya Los 10.000 de oro De diferencia A ese punto Tan complicado De no retorno Hay muchos equipos Muchas partidas Que han llegado A esta circunstancia Muy pocos Han podido revertirla Newstar Se convertirá En uno de aquellos Parece que no Tocleros Parece Bueno Una escuadra De Furious Que hay Bueno Algunos equipos Le han mostrado Puntos débiles Pero creo que Newstar Voy a atreverme A decirlo Creo que No ha sacado Ningún problema De Furious Quizá los primeros Medos de partida Atitudinando un poco En el juego temprano Este tipo De relajación Que nos decían La otra vez Pero siento Que Newstar No cambió mucho De caras A lo que es Este segundo match A este segundo match Si bien Están probando Otras cosas Por lo menos En lo que es La visión El mercado global Lo que está viendo En pantalla El oro No se ha reflejado Mucha seguridad En el carril Segurón Y también Mucha seguridad En el carril central Y también En la junia Complicado Comienza la batalla En este momento Cuando bien Tú lo decías La diferencia De oro Termina siendo muy claro Y el que más se expande Es Manolito Manolito La gran respuesta Que es para todo Ay Si algún día Llegas a tener Un hijo clero ¿Qué nombre le vas a poner? No lo pienses más Ponle Manolito Y va a ser un chico Éxitos Bueno No voy a pensar Ahí Reyes Manolito Porque está peleando ya Está batallando Este chico El último Que se vuelan Las plumas En esta batalla Queda desorientado Por ahora Un destello Una vez más Sale Mira Así de simple Y sencillo ¿Cómo te lo explico? ¿Cómo está la cosa? Es que Lo han ido a buscar dos veces Es difícil alcanzar Una Camille Con Ebb Fue lo mismo Que quizás parecía Una instancia un poco más sencilla No terminó siendo el caso Y ahora se viene Y ahora se viene otra vez Y ahí está El que sí tiene la polera Asegurada Es este segundo varón De la pelea Donde Ebb Está solo contra tres Teletransportación Contra cuatro Crono ruptura Toma distancia Va a buscar A quien Adelatero Es un paseo Por el parque Para este jugador Pero lo terminan Madrugando igual Se acabó la racha Ganó el tiempo suficiente Para X y compañía Empiezan a empujar Diego Tistic Ahí aguecando el ala A ver qué es lo que puede pasar Qué es lo que puede hacer Muchachos En el sector superior Bueno aquí Que a Neusar Le costó Por un varón Nacho O sea Le salieron la bonificación A uno Pero el resto del equipo De Furus Sacó esta bonificación Y empiezan a empujar Ya el carril central Y el carril inferior Porque aparecieron Los super súbitos Y aquí la cuadra de Furus Tiene una ventaja Una ventana De cinco minutos Para proponer Por el resto del mapa Porque Neusar No puede responder Porque tiene que hacer Esta limpieza De súbitos La única torreta Que le queda De este señor Es el carril Súbitos Entonces Neusar Ahora sí o sí Tiene que proponer O se le puede venir La partida Encima porque Furus ya cosecha Su alma De los vientos Y las definitivas Son un poquito Menos holgadas Se va a cumplir Al menos los 33 minutos De juego 10 a 4 El marcador El alma Es de Furus ¿Cuál? El de las nubes Ha quedado bastante claro Mayor movilidad Enfriamiento De las definitivas Y esto puede complicar Bastante A los chicos de Neusar Que la verdad Están muy complicados Hace rato Quieren ir a buscar a Exi Otro destello Pero Exi La lámpara Toma la lámpara Ah bueno Había destello Hay que utilizarlo ¿Para qué guardarlo? Igual que Ah Muchos en el o bajo ¿Para qué voy a tomar La lámpara Si tengo destello? Ah Mecánicas Que el día de hoy La estamos descubriendo No se rían más Ah De la gente En el o bajo El destello Es siempre La mejor Respuesta Bueno En ello Lo podemos hacer Nosotros también Y así lo sabe La escuadra de Neusar Lo va a ir a buscar Por ahora Cuidado En esta circunstancia No seamos claros El destello fue más rápido Porque la lámpara Demoró en poder llegar Y eso bien lo entendía Exi ¿Para qué arriesgar? Mejor de directo Por lo seguro Por ahora sí Termina cayendo La primera torre De estas dos hermanas Que protegen el corazón De la base Llamado Nexo Inhibidores Ya cayeron dos Y va a caer el tercero Em Lo ha destruido Y con esto Presión de cinco minutos Desde que comienza A ser destruido Un inhibidor Carriles Sí Tres ¿Con qué? Super súbditos Opa Se viene todo En contra Mala bonificación Del varón Que sigue en pie En esta calavera En llamas Los últimos minutos Pueden ser la última batalla Atención con lo que va a pasar aquí Lo va a ir a buscar Termina cayendo la torre Queda el Nexo Totalmente expuesto Pero también empieza a caer Uno a uno Y Gnavilu pasó A mejor vida En esta batalla ¿Quién se le va a sumar En este gran viaje místico Que se empieza A generar el día de hoy? Cosmos Ha sido lo mismo El asesinato doble Por parte de Visium Para gritar Que esto fue el GG Y victoria Para la escuadra De Furious Gaming Que sigue invicto En esta liga De honor en Cell Y no se quiere apagar ¡Suscríbete al canal!